hola hola mis amores cómo se encuentran ustedes espero que en este día todas se encuentren súper súper bien bienvenidas chicas otro día más a este canal en este día mis amores yo tengo diferentes combinaciones diferentes outfits con pantalones anchos o también como algunas lo conocen con pantalones palazos y otra de diferentes ideas para que tú puedas ver cómo si tú tienes alguno de estos pantalones sean pantalones palazos largos o pantalones palazos capris para que tú veas cómo tú lo puedes combinar chicas con qué tipo de prendas tú te lo puedes poner así que mis amores yo espero que con este vídeo tú cojas bastante ideas pero la verdad es que incluye muchísimos pantalones palazos que están hermosísimos con colores preciosos y con diferentes estampados y mis amores también si ustedes son nuevas aquí en este canal chicas suscríbanse y si a ustedes les gustan estos outfits con estos pantalones anchos o pantalones palazos por favor chicas no se olviden de darle like al vídeo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.